que tal amigos gracias por este nuevo play en esta oportunidad nuevamente un tutorial de fifa 16 comienzan a llegar los tutoriales en esta oportunidad la skill de bolas y esta nueva skill que ha llegado como ven terrible golazo nueva skill que ha llegado a fifa 16 y aprenderemos a realizar con pasos y controles muy simples ahí estamos viendo debemos tener apretado el botón de calidad en mi caso utilizo el r2 y apretar hacia adelante y luego inmediatamente en la dirección hacia donde queremos ir recuerden que este movimiento sólo va a poder ser realizado con jugadores que tengan cinco estrellas en filigranas aquí estamos viendo uno de los primeros ejemplos fíjense como inmediatamente el rival nos viene marcando tiramos analógico hacia adelante luego hacia derecha y logramos darnos la vuelta y quedar muy bien perfilados para poder patear una nueva jugada en este caso rompemos el palo y luego logramos empujar la pelota abajo del área con benzema y aquí viene un golazo logramos darle la espalda david luis que nos había salido a marcar de frente r2 analógico para adelante luego presionamos hacia la derecha como ven en este caso y logramos ingresar al área perfilarnos y luego solamente apuntar cruzado e ir a festejar el gol amigos recuerden que la práctica ayuda a familiarizarse con los movimientos no olviden dejar su like suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo y recuerden que si quieren comprar juegos digitales en la descripción del vídeo está el link